Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles del recuerdo, ¿qué es eso Rocío? Por favor, explícame. Miércoles del recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos, si es que los tuviera, para estar sumamente claros. Usted, Diego Torres y Vicentico. Así que vamos a prepararnos y le damos, oh, espérense, ok, y le damos play. Un lindos videos antiguos, me encanta. Y por si acaso voy a estar pausando el video por cuestiones del copyright, pero voy a dejar el enlace de este video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Vamos a seguir. Diego Torres y Vicentico, Diego Torres y Vicentico. Oh, ok. Diego Torres tiene una tremenda voz. A mí me encanta, me encanta. Y esa melodía está súper rica. Es como esas canciones de aquellos tiempos, creo que las mejores, que no pasan de moda porque son buenas canciones. Es arte puro, buena música. Vamos a seguir. Tremendo los dos, Vicentico. Si no me equivoco, esa es la primera vez que estoy viendo y escuchando a Vicentico. Por favor, me corrigan los comentarios. Creo que no hemos hecho reacciones de Vicentico antes. Vamos a seguir. Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí. En mi lado más oscuro me descubrí. Me gusta mucho esa melodía de la canción. Y esta, una canción de hace, dice aquí, hace más o menos 15 años. ¿Puede ser? Sí, a los que ricos me dicen. La letra. Escuchan la letra y es como que recontra inocente. Es una letra tierna, linda también. Muy como que romántica en cierta forma. Pero está linda. Sí, a los que ricos me dicen. No olvide que la quiero. No quiera que la olvide. Sí, cada vez que puedo. Linda voz. Me pierdo en el sonido de su voz. Qué lindas voces, los dos. Muy buenas voces. Ahí está. Me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo en mí cambió. Porque algo en mí sembró. Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó. Esta canción, fíjense, el sonidito me hace recordar a canciones que escucharía en Lima con mis amigas. No sé por qué. Porque ese sonido, no sé, me parece que esas canciones se escuchan muchísimo en Sudamérica también. Y se me vino solamente, automáticamente, canciones muy similares que he escuchado. O mejor dicho, este género, este ritmo en Sudamérica. Cuando voy a visitar a mis amigas. O cuando estoy en Lima y escucho canciones así cuando estoy en la calle. En el taxi y escucho canciones de fondo en la calle. Porque hay gente con parlantes a todo volumen. Y no sé por qué se me vino solamente ahora mismo con esta canción. Pero vamos a ir. Mírame a los ojos y averiguas y cambié. No la quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar uno peor de mí. Me gusta mucho la canción. Linda. Me da esta cosa. Me da como que escalofrío también. Me imagino que tú debes tener algún recuerdo en particular con esta canción. Espero que sí. Y me lo dejas en los comentarios para poder leerlo. Vamos a seguir. Me gusta mucho la voz de Diego Torres. Me hace como que perderme completamente. Esta canción me relaja también a la misma vez. ¿Por qué me siento así? Me siento como que relajada. Es una canción rica. Así como para soltarme también. Pero me relajo a la misma vez. Es medio loco. Pero es el ritmo de la misma esa canción. Uy. 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 Rigo ritmo. Me gusta. Y yo le di mi vida. Y ahora me pide que yo cambio y yo no cambio más. No olviden que lo espero. No olviden que lo olviden. No olviden que lo olviden. Estaba muy rica esa canción. Me gusta. Si por usted me muero. Diablo. Me muero cuando ríe el corazón. Pero no olvide que las quiero. Tremendas voces. No quiero que la olviden. Ey. Si cada vez que puedo. Y estamos en vivo en este video. Diablo. Qué bien se escuchan esas voces. Tremendo. Me pierdo en el sonido de su voz. Porque algo me cambió. Porque algo me sembró. Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó. Porque a partir de hoy. Me gusta muchísimo. Me gusta bastante. No es en mí sin corazón. Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó. Esa persona. Que logró. Tomarte. Ah, yo creo. Bien, la canción me gustó. Ok, vamos a pararlo ahí. Me gustó muchísimo esta canción. La melodía estaba riquísima. Y me imagino. Yo quiero porque hoy es miércoles de recuerdo. Y el protagonista eres tú. Tú me vas a contar. Qué fue lo que sentiste con esta canción. Con el video. ¿Tienes algún recuerdo en particular? Déjamelo en los comentarios para poder leerlo. Yo en lo personal. No había escuchado esta canción. Pero sí había visto y escuchado a Diego Torres. Tremendo artista. Vicentico me parece que es la primera vez que lo estoy viendo y escuchando. Por favor me corrigen en los comentarios. Si hemos hecho reacciones de él anteriormente. Me parece que no. Me parece que no. Pero tremendas voces en vivo. Tremendos artistas. Me encantó la melodía, la canción. Y no sé por qué me transportó a Sudamérica. Con la melodía, con la canción. Quizás es el género de esta música. No sé, medio raro lo que sentí. La emoción que sentí al escuchar la canción. Pero súper lindo. Me llamó la atención. Porque una canción que me hace como que relajar. Pero a la misma vez como que me da, me emociona. Se sintió rico. Se sintió diferente. Me encantó. Pero es que esta es música de la buena. Música de, bueno, eso tenía como ya 15 años. Pero tremenda música. Esa es música verdadera. Música hasta la letra. Como que la sentí tierna. Romántica también. Linda. Y me imagino que alguien le dedicó esta canción a algún ser querido. O quizá a una persona que fue importante en tu vida. No lo sé. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.